Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy hablamos del rol que tiene las Fuerzas Armadas en la protección del bosque. Estamos iniciando el mes de marzo y ya tenemos una alta tasa de incendios forestales y ahí han intervenido los militares de nuestro país. Está con nosotros el coronel Juan Ramón Hernández Campos, es el C9 de las Fuerzas Armadas. Para identificarlo en términos, coronel, que la ciudadanía se familiarice, es responsable dentro del ente armado de la protección del bosque y de velar porque esas estadísticas bajen. Sí, correcto. El C9, yo como comandante del C9, pues es un comando especial, ¿verdad?, de protección de lo que es la parte del bosque y prácticamente nos convertimos en un gran apoyo por la parte de lo que es el ICF. En todas las actividades que tienen que ver en cuanto a lo que es la parte de la protección del bosque y como usted lo dijo, pues ahorita que estamos en esta temporada seca, este es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos pues a nivel nacional y con todas las instituciones del Estado poder trabajar, ¿verdad?, en el combate a lo que son los incendios forestales. Bueno, ustedes trabajan bajo planificación, así se mueven y así actúan. ¿Cómo están coordinando con instituciones públicas que les han dado esta responsabilidad pero los resultados no han sido los deseados, coronel Hernández? Correcto. Nosotros como Fuerzas Armadas, como militares que somos, las planificaciones las hacemos con un tiempo bien anticipado, prácticamente como unos seis meses y quiero decirles que nosotros en la parte preventiva, ¿verdad?, de lo que son los incendios forestales, que esta es la parte de la temática que vamos a tratar ahorita, desde el mes de noviembre, desde el mes de noviembre, diciembre, del año anteriores, nosotros ya estamos trabajando primeramente capacitando nuestro personal, hacemos lo que son las rondas, ¿verdad?, en las áreas protegidas, hacemos líneas negras también, ¿verdad?, para evitar de que las personas pues en un descuido, no tiren colías de cigarro o por un descuido de otras situaciones, se inicia lo que son incendios forestales. Siempre hacemos estas planificaciones y hacemos unas grandes coordinaciones grandísimas con todas las instituciones que tienen que ver en la parte esta de lo que es protección del bosque y básicamente lo hacemos en el marco del Comité Nacional de Protección Forestal. ¿Les ha sorprendido, coronel Hernández Campos, cómo hemos arrancado el año? Casi a un promedio de un incendio por día, si revisamos los datos que a hoy usted nos comparte. Así es, licenciado, pero fíjese que se llevan los datos estadísticos, pues tenemos enero y tenemos lo que es la parte de febrero, pues, pero sí, ahorita son bastante bajos y podría ser que por la entrada de los frentes fríos que hemos tenido, nos ha favorecido e incluso nos ha apoyado a nosotros para que nos sigamos preparando para entrar mejor al combate a los incendios forestales. Y otra parte podría ser también de que un poco de conciencia del personal, las fuerzas, las cuadrillas de ICF, las cuadrillas de la COPECO, las cuadrillas de bomberos, el personal que tenemos de apresto nosotros como Fuerza Armada, pues, actuemos de una manera más rápida. Los incendios forestales ahorita se están manejando con ICF un 60 a 60 incendios a nivel nacional, verdad, y solo tenemos una parte de que nos abarca como todo el tiempo, pues, que es en Gracias, en el departamento de Gracias a Dios, ahí en el departamento de Gracias a Dios, pues, se consume en cualquier cantidad de hectáreas con solo un incendio que se dé durante el mes, pero eso es debido a que a grandes sacateras que están secas, pues, son grandes extensiones y básicamente son valles que no encuentran ningún obstáculo para que se pueda parar un incendio, un incendio forestal. ¿Es la zona más afectada al final de las estadísticas la mosquitia o Gracias a Dios, Coronel Hernández? Así es, la mosquitia. Esa es la que todo el tiempo, pues, nos eleva a nosotros lo que son la parte de las estadísticas en cuanto a hectáreas quemadas. Recuérdese que puede haber cualquier cantidad de incendios, pero si son pequeños, hacemos comparaciones en base a estadísticas, pues. Muchos incendios, pero pocas hectáreas y así viceversa. Entonces, ahí se está jugando. Ahorita podremos decir de que, y con toda seguridad, de que la coordinación con las instituciones del Estado hemos trabajado muy de la mano, cada día estamos aprendiendo más, se están capacitando más lo que son las, todo el personal que trabaja con las cuadrillas, pues, de ICF, ya que nosotros, por ejemplo, en el inicio de año, graduamos 180 oficiales de las Fuerzas Armadas con un curso de manejo de fuego y legislación ambiental aquí en Honduras. Y eso es tan importante porque así nosotros buscamos la manera, pues, de que esta gente sea un ente multiplicador en las unidades, cuando ellos ya van a trabajar directamente con los soldados, y evitamos lo que son riesgos, verdad, de pérdida de vidas humanas. Cuando andamos trabajando y prácticamente en lugares que son bastantes, la configuración de ellos, pues, quebrada, va. ¿Cuál es la misión que tienen encomendada por el alto mando para la zona de la Mosquitia? Porque ahí también tenemos zonas núcleos, áreas protegidas que sectores de la población han ido aprovechando para irse metiendo en las mismas con proyectos de extensión de ganadería. Y eso también muchos campesinos lo utilizan, meten fuego y se llevan de encuentro el bosque latifoliado. Sí, correcto. Allá, específicamente, en lo que es la biosfera del río Plátano, nosotros, como Fuerzas Armadas, tenemos cinco puestos, verdad, que los hacemos vía aérea, ahorita estamos pendientes de poder entrar a hacer los relevos en la biosfera del río Plátano, ahí estamos prácticamente ubicados, verdad, en lo que usted está diciendo, proteger esa parte de lo que es la biosfera del río Plátano, la zona núcleo. Y otro factor importante es de que, bueno, como usted lo menciona, se aprovechan ahí, no es tanto la parte de lo que son los incendios forestales, pues, sino que es la tala ilegal que hay para poder meter lo que es el ganado, verdad, e ir avanzando. Pero eso lo estamos haciendo nosotros, verdad, hacemos reconocimientos. Nosotros, ahorita vamos a entrar a una reserva de Tahuaca, en el Valle de Cara, vamos a entrar aproximadamente de varias personas, varias instituciones, verdad, que vamos a ir a ver cuál es el problema, las grandes problemáticas que están denunciando y esa es la situación que estamos haciendo ahorita, ese es el trabajo que estamos haciendo como Fuerzas Armadas y no vamos a dejar de hacerlo, licenciado, vamos a estar pendientes y estamos pendientes de todos los problemas que hay a nivel nacional en cuanto a lo que es la parte de lo que es la protección del bosque. ¿Se tienen contingentes permanentes en esta zona? Tenemos, tenemos en la zona fronteriza y tenemos, como le dije, en la zona núcleo, porque esa zona núcleo donde tenemos esos puestos, hace aproximadamente unos tres años sacamos la gente que ya estaba metida ahí. Sí, y para que no volvieran a ingresar, entonces hemos dejado de una manera, de una forma permanente esos puestos de las Fuerzas Armadas. Me habló de que extraen madera, ¿cuál es el daño ecológico mayor que han logrado ustedes observar y registrar en la zona, Coronel Hernández? Pues, ahí recuérdese que son daños grandísimos al medio ambiente, pues, incluso, y si hablamos de la fauna, pues, ¿verdad?, tiene que estar emigrando, emigrando a otros sectores, ya que los van dejando sin su hábitat, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a ir a ver nosotros ahorita allá, porque existen corredores, pues, en toda Mesoamérica, y hay unos corredores, ¿va?, que vienen en la parte de Honduras y se conectan básicamente con la parte de Nicaragua. Entonces, estaríamos cortando nosotros ahí, o la gente que se mete a realizar lo que es la tala ilegal, a cortar lo que es el paso, básicamente lo que es la fauna nuestra ahí. Incluso se habló y se reitera que en esta zona, por lo distante y lo lejano que está del resto del país, muchas veces se aprovechan en estas temporadas para crear, para tener sus pistas, que ustedes en su momento como Instituto Castrense han intervenido y han destruido, ¿han encontrado en esos operativos sitios así, Coronel Hernández? Sí, correcto, es allá, nosotros, acuérdense que nosotros tenemos el escudo terrestre, ¿verdad?, que son las fuerzas que entran aquí al sector de la Moquitia, ¿va?, y eso se hace, el escudo terrestre está la parte aérea, la parte naval y la parte terrestre, ¿verdad?, con los grandes equipos del batallón de ingenieros, donde encuentran las pistas clandestinas, pues, áreas de, entonces son destruidas. Nosotros si encontramos como protección del bosque alguna pista, pues, inmediatamente informamos a quien corresponde para que haga lo suyo también. Nosotros andamos en la parte ambiental, en la parte de proteger nuestros recursos también. Está con nosotros esta noche al banquillo el Coronel Hernández Campos, responsable de la unidad que protege el bosque por las Fuerzas Armadas. Una pausa y ya regresamos. Nosotros a inicio de año ya tenemos un curso que es internacional de manejo de fuego. El curso dura 15 días y ahí nosotros preparamos a ese oficial que va a ser el líder, ¿verdad?, de ese personal que va a andar en el combate del incendio forestal. Seguimos esta noche al banquillo con el Coronel Juan Ramón Hernández Campos. ¿Cómo seleccionan el personal? ¿Con cuánto cuentan? Porque es un país, Honduras, con vocación forestal y resulta difícil tener una cobertura de toda la nación, Coronel. Sí, correcto. Nosotros contamos con todas las unidades que se encuentran dispersas a nivel nacional, ¿verdad? Están las brigadas, las brigadas tienen sus unidades orgánicas, ¿verdad? Y contamos nosotros con 150 destacamentos militares de protección del bosque. Esos han sido ubicados cuidadosamente y estratégicamente en las diferentes áreas que tenemos nosotros protegidas. Como C9 también protegemos un aproximadamente de 58 áreas protegidas de las 92 que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, así hacemos nuestro trabajo. Ya cada destacamento militar de protección del bosque, él tiene su misión que cumplir, ¿verdad? Que es el patrullaje que él tiene que hacer, ¿verdad? En su área de responsabilidad e informar de inmediato cualquier incidente, cualquier delito ambiental que se dé. E incluso, licenciado, esa gente tiene y lo tenemos dotado de lo que son herramientas para el combate de lo que son los incendios forestales, ¿verdad? Porque en todo caso que el pueblo lo requiera, entonces entra también el destacamento, pues apoyar, mientras llegan a las otras fuerzas de la unidad a combatirlo de una manera directa y con mayor personal, ¿verdad? Cualquier incidente que se dé ahí en el sector. ¿Dónde los capacitan? Porque ya se han tenido experiencias en el pasado. Podemos registrar incluso un hecho lamentable del mismo cuerpo de bomberos en el sector de Luyuca que perdieron varios de sus efectivos. Igual ustedes han estado en el combate de incendios forestales y es una acción diferente, recordamos ese caso de UPARE, donde murieron efectivos del Instituto Castrense. Y ahorita ya se va a cumplir también otro año más, que es el 9 de, creo que es de marzo, ¿verdad? Que siempre lo celebramos nosotros a nuestros héroes que murieron ahí en el combate de incendios forestales. Bueno, como les mencioné anteriormente, nosotros a inicio de año ya tenemos un curso que es internacional de manejo de fuego. El curso dura 15 días y ahí nosotros preparamos a ese oficial que va a ser el líder, ¿verdad? De ese personal que va a andar en el combate del incendio forestal. Allí también se les da unas grandes prácticas a ellos, pues porque aparte de la teoría, él tiene que saber cómo lo va a combatir y enseñarle a su tropa. Quiero decirle que es una temática, como dice usted, de la parte militar que es muy aparte, ¿verdad? De lo de nosotros, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Por la misma protección de nuestra tropa. Yo ando con ellos en algunos incendios forestales que es de gran magnitud y uno ve cómo se auxilian de muchas herramientas ellos para poder entrar a ver qué maniobra van a hacer en el combate del incendio forestal. Para eso utilizan lo que es el dron, ¿verdad? La tecnología. La tecnología que nosotros tenemos. Entonces ya ellos observan cómo está la configuración del fuego, para dónde va, ¿verdad? Y en base a eso organizan sus equipos, ¿verdad? Quiero decirle que también como este es un trabajo coordinado y muy bien hecho con las otras instituciones, el primero que llega al incendio forestal es el primero que toma el mando en el incendio. Es decir, si llegan los militares, ustedes toman el control, apoya a ICF, bomberos, fiscalías. Así es, y los organizamos a ellos. Si llegan los bomberos, llegamos nosotros, ellos toman el mando a los bomberos y entramos nosotros, entonces ellos nos dicen a nosotros dónde vamos a entrar, por qué sector, ¿verdad? Incluso nosotros tenemos que moverlos hasta con vehículos, ¿verdad? Porque hay que darle vuelta, ¿verdad? Los ejes carreteros para poder combatirlos por otro sector. Hay que ver los vientos para dónde van. Y con la población, ¿cómo trabajan? Porque es muy dado del ciudadano de una comunidad prestar apoyo cuando se está quemando su fuente de agua. ¿Los incorporan, coronel Hernández, o tienen un manejo puntual por aquello del riesgo que existe de entrar a una conflagración? Sí, correcto. Mire, hay que ser francos aquí, ¿verdad? Y como todo el tiempo les hemos dicho, ¿no? A través de los medios de comunicación, ¿verdad? Que esto es de conciencia, pues, y es de compromiso de todos. En algunos casos, licenciados, pues, casi nunca nos han ayudado nosotros, pues. Hemos entrado solos, solo las instituciones que se encuentran en dicho combate de incendio forestal. ¿Las alcaldías con la Monci tienen un apoyo? Las alcaldías, sí. Ahorita estuvimos nosotros en un incendio forestal en San Juan de Intibucá, ¿verdad? Que ahí tienen una reserva y ahí se encuentra, ahí conocí yo al alcalde de San Juan que se llama Santiago, ¿verdad? Y eso es tan importante y tan bonito, los altos niveles de responsabilidad que tiene esa gente, él andaba como 300 civiles, ¿verdad? Y él mismo también andaba en el combate de incendio forestal. Fue la única parte que yo vi, nosotros nos movimos desde Tegucigalpa, se movió el 17 batallón, se movió el décimo batallón de invantería y fuimos allá a la reserva de Opalaca, creo que es la reserva de... Y el Instituto de Conservación Forestal, ¿sí han encontrado ustedes en estos años que han capacitado el personal que ya se tienen los guardabosques y los ciudadanos que combaten los incendios forestales con la capacidad suficiente para entrar o aún hay que seguir en esos procesos de tecnificarlos, coronel Hernández? Sí, sí tiene ICF, a través del tiempo ellos se han ido preparando, acordémoslo que ellos no tienen un personal que es permanente, pues, pero sí lo que hacen ellos es contratar personal civil, personal civil que ya ha sido capacitado, son cuadrillas esas que ellos mantienen, ¿verdad? Y siempre andamos juntos, ¿verdad? No andan solos, sino que no funcionamos y hacemos bien el trabajo, pues, eso es lo más importante de esto, de que, bueno, donde nos llama y pide apoyo lo que es el Cuerpo Bombero, ahí vamos a estar y ahí viceversa, pues, COPECO también entra, lleva sus cisternas de agua y nos complementamos, eso es lo más importante. Y ya este es el momento, ahora marzo ilegal, para arrancar con esa selección de personal por parte de estos entes que les apoyan, o a partir de qué instante ya entran a la etapa que ustedes la ponen en rojo con el tema de los incendios? No, nosotros ya entramos, y acuérdense que tenemos que estar capacitados, desde un inicio, porque no podemos estar aquí, como decimos nosotros, por la parte de la seguridad de nuestro personal inventando, ya tenemos que tener nuestra gente preparada, ya ellos también ya tienen sus torreros, verdad, que son básicamente, como dicen nosotros, como unos puestos de observación, verdad, que están monitoreando, así también nosotros tenemos nuestra gente, verdad, que estamos monitoreando, pero sí tienen el personal ya idóneo, capacitado, tanto COPECO, tanto los bomberos, tanto ICF, verdad, fuerzas armadas, pues nosotros, de hecho, nos preparamos con mucha anticipación, y solo estamos esperando un poco ahorita, se nos ha favorecido la entrada de estos frentes fríos, pues, va que no, aquí, por lo que la parte de aquí de Francisco Morazán ha estado un poco opaco, bueno, y eso nos hace bien, gracias a Dios, pero ya cuando entremos ya a partir de este mes de marzo y abril, ahí tenemos que estar más a la expectativa, y nosotros lo que todo el tiempo le decimos, pues, a nuestra población, que nos ayuden en, por lo menos, avisándonos con tiempo, verdad, ahí está la línea oficial, que es el 911, y el 911 la pasa a un sistema que tiene ICF, verdad, un sistema de mandos, y de ahí salimos nosotros. ¿Les preocupa en esta temporada la escasez que tenemos de agua, coronel, porque al final van los pelotones, van las cuadrillas por tierra, pero se requieren zonas agrestes, el apoyo de la Fuerza Aérea para pagar, y tenemos una escasez tremenda. Sí, ese tema siempre lo hemos tocado, siempre, siempre lo hemos tocado, porque la gran escasez que tenemos de agua aquí en Tegucigalpa, y que estemos entrando nosotros a agarrar también con nuestro Bambi Boker, verdad, por una gran necesidad, lo podríamos hacer, pero la Fuerza Aérea siempre identifica los reservorios que tenemos aquí cerca, y para evitar ir a cargar en la represa, pues, que tenemos nosotros aquí. Entonces, sí, nos preocupa, y esto tiene que ser de una preocupación no solo de nosotros, no que es una preocupación de todo mundo, y únicamente que, licenciados, estamos en lo que estamos ya, verdad, y aquí no hay vuelta atrás, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es tener conciencia, una cultura, pues, para poder proteger nuestros bosques, buscar formas de cómo conseguir el agua cuando llueve. Y ya han encontrado esa conciencia en la ciudadanía, porque ustedes andan también en esa labor, que no le meta fuego al bosque, que el mismo campesino no acostumbre la famosa rosa para preparar sus terrenos para la siembra de primera, que eso es algo ya propio del hondureño. ¿Cómo están atacando esa área puntual, coronel? Correcto, esto lo hacemos a través de todas las instituciones. Eso se hace a través de ICF, a través de campañas grandísimas, verdad, que hay visitas también a los lugares esos, donde lo que hiciste que el campesino, pues, para evitar meterle lo que es el machete, mejor le mete fuego, verdad, y así es el que evita que haya insectos, que haya algo que le pueda perjudicar su cultivo, pues, verdad, entonces, todo eso tenemos que irlo nosotros aminorando para ir evitando también, pues, que haya tanto incendio forestal. Y no solo eso, si es que hay un montón de situaciones que se pueden dar cuando uno anda en el terreno y anda investigando, preguntando que por qué se dio este incendio forestal, verdad, y hay un montón de gente que anda buscando miel en las colmenas y para eso él tiene que utilizar el fuego, o, pues, verdad, el humo para que se vayan las abejas, entonces, ahí se descuidan, consiguen la miel que ellos quieren, dejan ahí un descuido y se provocó lo que dicen de forestal. Ahorita que fuimos al sector de San Juan, dice, ajá, le digo el alcalde, y hoy aquí, ¿qué pasaría? Le pregunto a la gente que andaba ahí, pues, mire, coronel, pues, dicen que dicen, dice, va, pero son cuestiones que hay que tomarlas en consideración y en cuenta también que uno de los campesinos estaba calentando comida. Y ahí se calentaría y nomás se fue. Ya imagino que pudo haber puesto unas dos, tres piedras, unos palitos, puso el calderito y... Terminó con el boque. Está con nosotros esta noche al banquillo, el coronel Juan Ramón Hernández Campos. Una pausa, en breve continuamos. Ya se sabe, ya se tiene ubicados todos los puntos, pues, de que se van a estar quemando, por ejemplo, básicamente aquí por sector de Triquilapa, ahí siempre, como hay bastante zacatera, hay bastante potrero, y eso es lo que más perjudica, pues, las zonas donde hay unas grandes zacateras secas. Seguimos esta noche al banquillo con el coronel Juan Ramón Hernández Campos. ¿Es cuestión de leyes esto? ¿Han revisado eso de endurecer el blanco para los pirómanos? ¿Han pensado en eso, coronel Hernández? Sí, son temas que se tocan siempre, como le dije, con todas las instituciones, pues, porque nosotros no trabajamos solos y aislados. Siempre estamos coordinando con la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, estamos con ICF, estamos con la PGR, ¿verdad? Pero recuerde que esos son temas que le corresponden a cada parte de las instituciones, pues, y yo pienso, podríamos pensar, y todo el pueblo hondureño, de que sí, tenemos que arreciar un poco más, va a ser un poco más duro, pues, con las leyes, en cuanto a lo que son los ilícitos que se cometen en cuanto a la parte del medio ambiente. ¿Han detenido personas infragantes en algún sitio o aún son procesos que continúan para ustedes? No, siempre se detienen, se detiene la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, detiene, pero como hay un montón de figuras, pues, de que siempre quedan en libertad, y ahí les siguen el proceso, y al final quedan libres, pues, nunca vamos a ver nosotros de que alguien haya sido condenado por X delito ambiental a tantos años, pues, no. Pero sí es un escenario que desde su punto de vista deberían los legisladores revisar. Tendrían que revisarlo, deberíamos de ver qué otras opciones hay, aparte de las leyes, va, que existen, ¿verdad?, para que esa gente pueda resarcir tal vez un daño que él ha hecho, ¿verdad?, porque con el hecho de que no, ya descombró tantas hectáreas, bueno, tenerlo ahí, ¿verdad?, y que esa persona vea la forma y con el tiempo para que eso vuelva a ser reforestado, pues, que no se quede esto así. Me habló del tema de descombro. Hay algunos cortes que son obligados por el tema del gorgojo descortezador. En eso ustedes también han intervenido, ¿cómo lo llevan?, ¿cómo lo orientan para que no se haga un aprovechamiento más allá de lo normal? Sí, mire, licenciado, nosotros lo que sí hemos hecho como Fuerzas Armadas desde los años atrás, va de que comenzó la parte de lo que es el gorgojo con este tema, nosotros hemos capacitado con el personal de ICF al manejo de lo que son las motosierras para ubicar lo que es, para hacer lo que son los ataques directos, ¿verdad?, donde se encuentran lo que son los brotes de lo que es la parte del gorgojo, ya con la parte esa que eso todo el tiempo lo pasamos diciendo pues de que la gente se aprovecha del gorgojo y está sacando madera sana, eso ya le correspondería pues la parte de lo que son las inspecciones a ICF, ¿verdad?, porque ellos son los que dan las autorizaciones de los planes de manejo y yo sé lo que tienen los especialistas que pueden ver qué madera es la que está enferma y qué madera es la que está sana y que va también, va pareja en el vehículo que están transportando. ¿Cuál es el incendio al cual ha acudido o que han estado sus equipos más complejos de atacar y de combatir, coronel? Bueno, ahorita en lo que llevamos nosotros este año solo estamos con Upares, ¿verdad?, que es la gran montaña que está como a 1.600 metros sobre el nivel del mar, tiene 1.200, 1.600, que lo tenemos aquí en Mateo que está frente a nuestra Academia Militar General Francisco Morazán, ahí estuvimos nosotros desde el viernes, sábado, domingo y lunes al mediodía, ¿verdad?, recuérdese que ahí son lugares donde hay unas grandes cuencas, sub-cuencas, ¿verdad?, de agua, entonces, ahí tuvo que entrar nuestro personal, aproximadamente unos 300 hombres tuvimos que meter, ¿verdad?, por diferentes zonas, aparte de los bomberos, aparte de la cuadrilla de ICF, ahí estuvo bastante duro, hubieron unas intervenciones grandísimas, pues, por parte de lo que es la Fuerza Aérea, va porque el terreno muy quebrado, va un terreno que de una configuración bastante irregular, imagínense que cayeron en unos grandes cañones, ¿verdad?, pero como le dije anteriormente, tenemos los especialistas y ellos saben qué es lo que tienen que hacer, cómo van a conectar, ¿verdad?, los bloqueos que le van a hacer, si las van a ensanchar con rondas que peguen con las quebradas, las mismas rondas que peguen con los farallones, ¿verdad?, para que ahí vaya muriendo lo que es el incendio forestal. ¿Cuáles son los municipios de mayor cuidado en donde ustedes tienen vigilancia permanente y que les registran estadísticas siempre de alzas de incendios forestales que si vemos el 2019 fueron más de 1,100 y más de 64,000 hectáreas dañadas, la mayoría pino. Sí, bueno, recuérdense que, bueno, nosotros aquí estadísticamente siempre estamos viendo, nosotros decimos, si hablamos de aquí de Francisco Morazán, ya se sabe, ya se tiene ubicados todos los puntos, pues, de que se van a estar quemando, ¿verdad?, por ejemplo, básicamente aquí por el sector de Triquilapa, ahí siempre, como hay bastante sacatera, hay bastante potrero y eso es lo que más perjudica, pues, las zonas donde hay unas grandes sacateras secas, ¿verdad?, y para nosotros lo más peligroso es la parte de lo que es la población, ¿verdad?, porque a veces yo me estaba fijando que la gente no se preocupa tampoco en prepararse con tiempo, ¿verdad?, voy a decir, le voy a hacer una ronda aquí o voy a llamar para que me ayuden a hacer una buena ronda de unos 4 metros. Ustedes prestan esa colaboración si alguien lo solicita y les pide apoyo, lo orientan, ayudan a hacer las ronda. Ayudamos, nosotros les ayudamos también, sí les ayudamos, porque nosotros tenemos las herramientas licenciados y tenemos el equipo y tenemos nuestro personal, pues, podemos hacerlas con ellos y ayudarles, ¿verdad?, porque me he fijado en lo que uno anda ahí pasando inspecciones y supervisando los incendios forestales, uno ve que las casas están pegaditas a las grandes de sacateras, digo yo, si agarra fuego, ¿verdad?, esas casas ligeritas se van a ir. Ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad?, con esta temática de lo que son los incendios forestales y estos grandes calores que vienen y que están ahorita pues aquí en nuestro país. Municipio de Francisco Morazán, el Distrito Central, Guaymaca, Talanga, todo eso, ¿estos son municipios de alta incidencia? Son municipios de alta incidencia, correcto. En Olancho está Catacamas y ¿qué otros municipios registran con mucha puntualidad ustedes? ¿Qué hay que observarlo siempre? ¿Qué hay que vigilar? Nosotros estamos siempre vigilando el sector de Comayagua también, hay por sectores de la libertad Comayagua, todo el tiempo se va y mire que aquí en este lado de aquí de Tegucigalpa de Francisco Morazán, si usted mira aquí por la parte de Zambrano, siempre hay incendios, en la parte del Valle de Marateca, todo el tiempo, pero es que ahí son una grande sacatera que hay, usted todo el tiempo va a ver aquí a gran humaraje, todo el tiempo va a ver aquí a grandes incendios forestales en ese sector, hay que estar uno con patrullas, bueno, nosotros tenemos cámaras, licenciado, tenemos siete cámaras. O sea, ahora tienen esa facilidad de estar vigilando, de estar controlando. No las tenemos desde ahorita, desde ya varios años que tenemos siete cámaras aquí, y está rodeado todo lo que es el casco de aquí de Francisco Morazán, ¿verdad? Y tenemos nuestro centro de monitoreo. Y les ha permitido encontrar culpables o por lo menos darle seguimiento a quien quemó ayer, quemó hoy y va a quemar mañana. Eso no, porque las cámaras están enfocadas y solo tienen determinados sectores. Vistas generales. Vistas generales. Una vez que se vio el humo, ¿verdad? O el inicio del incendio forestal, te iban acercándolo ellos, te van viendo aquí, ¿verdad? Porque llama la atención Coronel Hernández Campos, ya que hablábamos de algunas zonas y ya vamos a repasar otros departamentos del país, el caso aquí de la zona de Santa Lucía y Valle de Ángeles, siempre se le mete fuego. Siempre. Es una constante estar esperando en esta temporada que va a arder el bosque hacia el valle. Y hay que estar uno, hay que estar pendiente siempre, pues hay que estar pendiente de esto porque no sé, la gente le mete fuego, ¿verdad? No podría decir yo para qué, con qué fines, ¿verdad? Hay muchas teorías de la gente que dice que para hacer el cambio del uso del suelo tendría que estar yo presente ahí, tendría que verlo aquí, ¿verdad? pero como un ente, como un comando especial, ¿verdad? Este, lo más importante para nosotros es la gran participación que tenemos en apoyo a la población hondureña, eso es lo más importante. Revisamos otro departamento con amplia vocación forestal, el paraíso, la zona de Potrerí, Ostiupacente, Tiupa, ahí se quema, Yuscarán, Sí, sí, yo eso, nos preguntamos nosotros y le pregunto yo a los expertos que tenemos y a la gente de ICF, le digo, ¿y por qué será que no yo había aquí en Tegucigalpa? Ahí la gente dice, no, que es una maldición que nos ha caído, no, aquí coronel me dice que es una partecita del corredor seco, dice, ajá, entonces, prácticamente tenemos que estar más alerta, verdad, de esta zona, verdad, y alerta y estar más conscientes de el trabajo que tenemos que realizar nosotros aquí, pues en Francisco Morazán, verdad, no es porque esa es la parte política que tenemos aquí, sino que es un mandato que tenemos nosotros y una convicción como hondureños, verdad, que tenemos que proteger nuestros bosques, tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que hacerlo. Está con nosotros esta noche al banquillo el coronel Juan Ramón Hernández Campos, una pausa, ya regresamos. Soy graduado de la escuela de Caiviles en el año de 1988, verdad, soy de la 31 promoción internacional y soy la última promoción de la escuela de Caiviles graduados donde la escuela nació desde 1974 que nació en el infierno, verdad, la pólvora. Seguimos esta noche al banquillo con el coronel Juan Ramón Hernández Campos, bueno, usted tiene ya una formación de selva, podemos usar el término así, que es Caiviles tezón, no le hace estar a medianoche combatiendo. Correcto, sí, así es, soy graduado de la escuela de Caiviles en el año de 1988, verdad, soy de la 31 promoción internacional y soy la última promoción de la escuela de Caiviles graduados donde la escuela nació desde 1974 que nació en el en el infierno, verdad, la pólvora, Melchor de Mencos. Hasta el nombre es muy subjetivo, el infierno, ¿qué hacen ahí, coronel, que después le permitió ponerlo en práctica en estos operativos nocturnos de combate de incendios y de vivir prácticamente en la montaña, en la selva? No, correcto, estos son unos cursos de comando, verdad, como todos los cursos, como el curso que tenemos aquí en Honduras también, el Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas, verdad, es una capacitación que tenemos nosotros para poder ser certificados, son diferentes áreas, pues, donde nos, donde tienen que probarnos, se podría decir así, verdad, en la parte de natación, en la parte de lo que son patrullajes, en la parte de conocer lo que es la parte del terreno, armas, municiones, verdad, esa es la parte de nosotros, pues. Usted es tesón también. Yo soy instructor de la escuela de tesón, instructor de la escuela de tesón desde 1988, por eso ando lo que son las alas de instructor de la escuela de tesón de aquí de Honduras. ¿Cuál es la diferencia entre esa formación que tuvo como Caibil y tesón? ¿Son similares o muestran formación diferente? Sí, son similares. Cuando nacieron estos cursos de comando, con una orientación siempre similar todo, pues, porque aquí tenemos la escuela de lanceros también que está en Colombia, creo que están los cazadores también en Venezuela, hay unos hachas aquí en El Salvador, los caibiles en Guatemala, los tesones en Honduras, bueno, de hecho que es la misma orientación que tenemos únicamente que es la parte de la mística que cada quien le den en cada país. ¿Ustedes se especializan en operaciones nocturnas, en operación de montaña, en rescates, en intervenciones? Así es, así es, andamos en montañas, en selvas, verdad, la parte que es la supervivencia, todo lo que abarca pues esa parte y lo que hacemos es certificar a la persona y que pueda aportar el parcho. ¿Es cierto que ustedes están capacitados para sobrevivir en la selva solamente con lo esencial? Correcto, esa es una parte que nosotros tenemos, una parte de lo que es el adiestramiento, verdad, buscar raíces, conseguir agua de los árboles, purificar agua, verdad, con un sistema que nosotros podemos encontrar ahí, podernos orientar sin una brújula, verdad, y lo más importante es el estoicismo que tenemos que tener, pues, verdad, y aquel gran valor para poder seguir adelante, para poder sacar y el cumplimiento de la misión para nosotros es lo más importante, verdad, eso, básicamente, lo que son las fuerzas comando a las que nosotros pertenecemos. ¿Entran en estos operativos solos o es en grupo ya al final para obtener la distinción, Coronel Hernández? Ah, bueno, sí, correctamente, por ejemplo, aquí en mi generación en Guatemala nosotros entramos 70, y ese año nos grabamos 22, 22 por diferentes factores, hay saltos nocturnos, donde la gente en el salto con mojón de noche, con la mala suerte que fue a caer encima de un árbol, fue a caer algunas piedras, a los cercos, verdad, y hay varios eventos donde se va ya seleccionando el personal que va quedando, lo mismo pasa aquí en la escuela de tesones, una muy buena escuela que tenemos aquí nosotros los hondureños y nuestras fuerzas armadas, pues muy orgullosos de ellos, verdad, porque es bastante fuerte, verdad, ahora hemos alcanzado grandes niveles de profesionalismo, nosotros con nuestro curso de tesón y vamos adelante con las nuevas generaciones que vienen y hasta que lleguemos a los altos niveles de estándares que tiene todos los países como Chile, que tiene como Colombia, las mismas escuelas que tiene Guatemala. ¿Cuánto tiempo permanecen en el curso? Son, todos los cursos por lo general duran 60 días, ¿son dos meses? Son dos meses desde que usted entró hasta que salió, sin poder ver la luz como decimos nosotros en ninguna ciudad, en ningún lado y tiene su proceso para que esa persona pueda estar en montañada o donde le corresponda a la fase que él pueda estar ahí. ¿Mucho tiempo estuvo solo en la selva? Solo, siempre andamos a, solo, solo no podemos andar, siempre andamos con nuestra sombra, verdad, que en Guatemala se llama lo que es un cuas, verdad, que eso significa compañero inseparable en la lengua quiché, aquí con los tesones anda con su sombra, usted tiene que andar con su sombra, verdad, para que todo el tiempo, recuérdese que nosotros militares no podemos andar con la sola persona, tenemos que andar dos para podernos proteger, de cualquier, en estos dos cursos de alto rendimiento que usted tiene, ¿cuál es el momento más crítico, lo de mayor riesgo que vivió? ¿Lo podemos conocer, por lo menos? Bueno, como le dije yo anteriormente, hay eventos, verdad, que ya están previstos que uno se puede venir en el curso, por ejemplo, en el agua, en Guatemala, verdad, la escuela en Guatemala es dura en lo que es la parte de natación, hay que nadar con todo el equipo completo, hay que nadar con fusil, hay que nadar con los seis cargadores, verdad, llenos de munición, verdad, entonces, ahí es una parte de la prueba más difícil que tenemos nosotros allá, el otro es el salto que tenemos durante la noche, a las doce de la noche, hay otros eventos también que son bastante considerables, pues, que es una parte de reacción vehicular, saltar de los vehículos en movimiento, verdad, pero eso, bueno. Y aquí en Honduras, puede entrar alguien que no sea oficial a estos cursos o forzosamente es para jóvenes que ya ostentan el grado de subteniente hacia arriba. Sí, no tiene que ser militar. Oficial. Sí, suboficial y oficial, verdad, por fuerza, si es propio de nosotros, verdad, recuérdese que esa persona que va a estar certificada como tesón, como caibil, él va a ejecutar lo que son operaciones militares en cualquier ambiente. En Honduras, ¿dónde desarrollan los cursos? ¿Dónde se internan para la certificación? Sí, nosotros tenemos varios escenarios aquí, varios escenarios, tenemos aquí, empezamos en Támara, verdad, vamos aquí a la represa del Coyolar, que son muy buenas áreas de estrenamiento allí para lo que es la parte del agua y unas pruebas de confianza y terminamos allá en Trujillo, verdad, en el mar, en las lagunas y en el Cerro Calentura. ¿Son buenos los números que están saliendo o hay sus reservas por todo lo que implica el curso, coronel? No, es bueno, es bueno y recuérdese que si nuestra escuela de tesón, verdad, lo gradúa, lo certifica, es porque él ha pasado todo y ha cumplido con todos los parámetros, pues, de verdad, eso no nos cabe ni la menor duda a nosotros de que si usted ve a alguien con un parcho de tesón, un parcho de caibil, porque todos los años estamos mandando dos oficiales a Guatemala, verdad, es una persona que le va a responder a usted en cualquier operación y una persona responsable en nuestras Fuerzas Armadas. Estamos hablando de oficiales hechos para vivir bajo cualquier circunstancia. Así es, es ahí no hay duda. Coronel, le agradezco, listo entonces para la misión de este verano, preparado para el combate de incendios y para cualquier emergencia que se presente. Preparados, sí, estamos preparados para poder entrar en, como lo menciona usted, con esta actividad que tenemos encima, verdad, que es el combate de los incendios forestales. Con nosotros esta noche el Coronel Juan Ramón Hernández Campos, C9 de las Fuerzas Armadas, responsable de la protección del bosque. Por su sintonía, muchas gracias. 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 Gracias.